Morena, solo tú curas mis penas Cuando meneas tus caderas La alivia es mi amarga condena Porque tú eres mi morena, morena El fuego corre por tus venas Nadie te ilusiona ni llena Amores que fueron problemas Ay, mi morena Mar, solo allí siento libertad El olor, la brisa y nadar Siempre que te veo pasar Me hace mal recordar Difícil escapar Pues soy una rata en el bazar Tengo que crecer con la presión Que no quieran que sea mejor De ahí que por dentro yo esté furioso Y de qué buscar hacerme aún más poderoso Cuando lo conseguí me volví muy peligroso Porque la venganza tiene besos venerosos Yo sé que soy lo peor Tengo un demonio habitando en mi interior Lucho por no caer en la tentación Todo iba bien hasta que baile con vos Me desperto en mi cama y me siento raro No sé qué me pasa y estoy preocupado Lo que hago no me llena, he cambiado Y es que hay algo en mi cama que huele raro Sex, alcohol y marihuana Pero noto tu perfume y mi edad se clava Que huele mi cama me hace querer tu llamada Si no estoy a gusto, si ligo de madrugada Lo que pasó, pasó Fue culpa de los dos Por abusar del ron Hasta que salió el sol Hicimos el amor Dale, don, dale En el BMW conduciendo voy con mis chavales Fumando de mota, esquivando los males En los soportales voy cargando metales Contra mis rivales En esta selva traicionera Llena de rivales Cuida lo que quieren Porque todos saben Aunque nunca dicen nada Si no están los planes Hijoputas y pocos reales Dime cuánto sabes Cuida lo que tienes Son como chacales Quieren nuestras pieles Cuidado porque ellos no se quieren El mundo los hizo oscabos fieles Bru, bru, bru Aquí ando fumando con mi crew Disfrutando de nuestra juventud Está todo lleno y no cabes Tú me corona y brindo nuestra salud Morena Solo tú curas mis penas Cuando meneas tus caderas Alivias mi amarga condena Porque tú eres mi morena, morena El fuego corre por tus venas Nadie te ilusiona ni llena Amores que fueron problemas Ay, mi morena 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 Gracias.